Arrancamos con un partido combinado de socios de Real Play. La verdad que sin mucho trabajo, porque no se hicieron. Un entrenamiento y el partido. El partido. Muy lindo partido. Bien jugado por los dos, pero te da gusto ver jugar a los pibes esto, ¿no? Muy bien juegan. Cuando hay jugadores de buen pie, es imposible que no se entiendan. No, si saben jugar al fútbol, saben cómo caminar la cancha, dónde ponerse y dónde va a ir la pelota. Es ordenarse un poco y acomodarlos en la cancha. Estuvimos charlando con Chapa, un par de indicaciones nada más, porque todavía no pudimos trabajar ninguna pelota parada, jugada de córner, nada. Pero bueno, así todo, hicimos cinco goles, cuatro tiros en los palos, el arquero de ellos sacó cuatro mano a mano, pudo haber sido un resultado muy abultado. Pero bueno, lo importante es que jugaron los 18 que vinieron y la gente que nos acompañó, los dirigentes de la comisión, algunos padres, se fueron contentos. Mario Lanta, el local, y Antonio García, de Banco Provincia. Vieron un lindo partido y contentos, acá con Chapita. Chapa, y perdón, una pregunta, cuando vos ves el desempeño de estos chicos, el trabajo a futuro, me parece que también es más factible de optimizar y trabajar más tranquilo. Es que digamos, a ver, dentro de los problemas que puede tener un entrenador a la hora de manejar un equipo, de entrenarlo y gestionar, tenemos el mejor de los problemas que, por ejemplo, hoy los que ingresaron, prácticamente igual que los que salieron, no se notaron los cambios, seguimos, como decía Beto recién, nos anularon un par de goles, uno lo anulamos nosotros porque si la dejaba seguir era gol, y bueno, tuvimos un montón, un montón de posibilidades, y todavía nos faltan ver muchachos que seguramente tienen, hoy no han venido algunos que estaban citados, otros que seguramente se han citado, así que la vara está alta y elegir los mejores 11 realmente va a ser difícil. Pero bueno, dentro de los problemas que tienen los entrenadores, ese siempre es el mejor de todos. El problema es cuando no tenés material. Exactamente, exactamente. Acá tenés obra, para hacer lucha tenés acá. No, no, contento, como decía Beto, prácticamente, el orden. Dos o tres cosas que fueron las que mantuvieron y después jugaron. Jugaron, esa es la palabra. Se divirtieron con responsabilidad, que es lo que le pedimos. Y ni una patada, es otra cosa a destacar. Ni una patada, ni una protesta al árbitro. Ni una agresión de nada, ningún tipo, ni verbal ni física. Nada. La verdad que es un placer. En lo que le charlamos antes, lo único que tienen que es jugar y divertirse, porque después son todos buenos jugadores. Y bueno, hay algunos que ya se conocen de antes. Pero perdóname, Beto, que te interrumpa para ir cerrando. Además de ser buenos jugadores, son buenos pibes, buenas personas. Buenos pibes. Eso es lo que hace, es que el grupo que sea... Es bárbaro. Que sea un buen grupo. Ves charlando ahí, cuando terminó el partido, se aplaudieron entre ellos por el esfuerzo, por lo que corrieron, por lo que jugaron. Y ahora están cantando, están felices. Y eso, en definitiva, es lo que nos llevamos Chapa y yo, es eso, la felicidad de ellos que están contentos porque jugaron bien al fútbol. La verdad que asombra un poquito la homogeneidad del grupo, ¿no? Tanto en la parte humana como en lo futbolístico. Porque la verdad que si uno se pone a buscar errores, y no, ¿qué podemos decir? Alguien que dio un pase mal en medio de la velocidad que se juega a este nivel, un pase mal. O sea, no fue un error, no podemos hablar de errores. Este es un equipo interesante, que juega bien, que juega bien al fútbol, que sale representando al club atlético River Plate por las provincias, que vinieron en un micro, pagado por River. O sea que no son 20 muchachos que se juntaron y vinieron a jugar acá. Un equipo armado, con más trabajo, que se conocen, con un funcionamiento y que, te repito, representan institucionalmente a River, así que no son cualquier cosa. Y realmente hoy podría haber sido tres o cuatro goles más, pero vos lo viste. Así que, no, todo positivo, todo positivo. Gracias, gente. No, Omar, a vos. A vos. Por acompañarnos.